Atención, pongan señores Les voy a platicar De lo que come la gente En la costa de Guajata Atención, pongan señores Les voy a platicar De lo que come la gente En la costa de Guajata Es rico en vitaminas Y buena para la cura Se acompaña con salsita Y también con limoncita Es rico en vitaminas Y buena para la cura Se acompaña con salsita Y también con limoncito Ese animal sabe muy rico El pulpo enamorado Para la cruda es muy bueno El pulpo enamorado Todas las chicas les encanta El pulpo enamorado Su salsita es muy bueno El pulpo enamorado La gente de Pivotepa Y la de Puerto Escondido Y la de Puerto Escondido Y si vas para Abuscos Pues no le busques mucho Y el restaurante y tierra Allí podrás probarlo Y si vas para Abuscos Pues no le busques mucho Y el restaurante y tierra Allí podrás probarlo Ese animal sabe muy rico El pulpo enamorado Para la cruda es muy bueno El pulpo enamorado Todas las chicas les encanta El pulpo enamorado Con su salsita es muy bueno El pulpo enamorado Ese animal sabe muy rico El pulpo enamorado Para la cruda es muy bueno El pulpo enamorado Todas las chicas les encanta El pulpo enamorado Con su salsita es muy bueno El pulpo enamorado El pulpo enamorado El pulpo enamorado Música 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 Música